Hola, muy buenas tardes amigos suscriptores y suscriptoras de los divertidos salvadoreños. Tienen un cordial saludo en cualquier momento, hora o país que nos mira, sean bienvenidos a otro en vivo más, perdón, a otro video más, verdad, esperando que cuando vean este video sea eso, agradezco, que les guste, que dejen su like, que compartan, que comenten, verdad. Venimos a hacer una actividad muy bonita que durante días nosotros habíamos programado, por algún motivo tuvimos unos percances ahí, verdad, unos inconvenientes que no podíamos venir. Pero ahora pues nos venimos para los... Y hoy también, yo más ni temprano, pero... Yo soy de Achimachete, yo no me quedo sentada, no me quedo de vaso cruzado, aquí venimos, verdad, a celebrar humildemente gracias a Chocolatito, gracias a Miguel Vázquez, gracias también... Ricardo Fuentes, Ricardo Fuentes, también, gracias a la güerita, venimos a dar algo, verdad, humilde pero de todo corazón, que ellos se los mandan a la madrecita, verdad, como a los niños también que están aquí. Tenemos piñatas, dulces, sándwiches, refrescos, verdad. Miren cómo viene el carro, del carro este... Un poco se quise empolvar, va. Bueno, aquí traen las piñatas. Toñito, ayúdale a dar las piñatas. Toñito, Toñito, ya se está dando, a ver. Mire, nos habíamos perdido para llegar aquí, pero al fin llegamos. Así que vamos a hacer esto, pues gracias ahí a las personas que han apoyado. Mire, íbamos a venir en la mañana, lo teníamos programado para la mañana, pero nos pasó inconveniente. Pero al final llegamos aquí, bueno. Bueno, aquí estamos, pues ya llenándole la panza, la espalda, la piñata, vean. Y también, pues, agradecerle a la chica que anda, pues, en mi transporte con nosotros. Ella es Beatriz, ella es nuestro chofer, verdad. Toda la vida le hemos buscado a ella, verdad, desde que la conocimos. Una chica muy trabajadora también, verdad. Que allá anda con nosotros, siempre, este, haciéndole los viajes, verdad. Esto. También anda Maribel también con todo ahí. Anda Maribel, va. ¿Cómo se sintió bien para llegar aquí, Beatriz? Un poco cansado, tenso, pero logramos llegar acá. Sí, pero va que es bien complicado para llegar acá. Sí, es una zona muy complicada. El problema es que la zona, o sea, la calle está muy fea, pero digamos, ahí les vamos a enseñar una parte de la calle. Bueno, y como pueden ver, pues, ahí están viniendo los niños ahí. Improvisamos porque nos pasó un gran percance, no era, no era, este, de esperar para lo que nos pasó, pero nosotros como los salvadoreños vamos arriba, que no nos quedamos con lo que nos pasa, sino que tenemos que salir adelante. Por eso somos cachimbudos, verdad, no es, porque nos identificamos que no nos quedamos con los brazos cruzados. Siempre hay una solución para todo problema. Esto. Y aquí estamos, vea, y aquí no nos vamos hasta que hagamos esto. Miren, Beatriz anda disfrutando ahí del panorama, aunque al principio decía, ¿para dónde vamos? Decía. Para dónde vamos. Le encontramos en la calle. Hasta Toñito les va a ayudar ahí a hacer. Pues sí, a ver. Ya está, ¿por qué era lindo? Estamos. Ya está, sí. Ay, Dios mío, ya me dio un nervio. Yo vi, yo vi la entendión que hizo. Bueno, estamos grabando ahí. Bueno, aquí estamos, verdad, otra vez más, verdad, los de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo. Hace cinco meses, verdad, que venimos aquí, verdad. Y aquí estamos otra vez más con estos muchachitos, verdad, con las mamás, con la gente linda, mi gente. Esta es la gente que necesita. Por esta gente que nosotros andamos aquí, mi gente, podrían decir, ah, esto es bien fácil. No, mi gente, no es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que viajar desde San Salvador, verdad. Y estamos en un lugar, verdad, muy afuera de lo que es la capital, verdad, de San Salvador. Otro, se puede decir, otro departamento, verdad. Aquí estamos, verdad, como lo prometido, desde venimos gracias a unas suscriptoras y suscriptores, verdad. Agradeciéndole de antemano, pues, por mi persona, por el canal, verdad, como lo es a Ricardo Fuentes, verdad. Que Dios le bendiga a Chocolatito Miguel Vázquez. La güerita también, este. Dinora. Dinora, verdad, y su madrecita, verdad, por estar apoyando, verdad. Ya que nosotros solo no podemos hacer esto, mi gente, nosotros nos enfocamos en estas actividades así porque sabemos que estas son las personas que necesitan, mi gente. Aquí donde nosotros no es primera vez que venimos, pueden ir a ver los videos, venimos en Navidad, el Día del Niño. Y ahora, pues, venimos a traerles algo humilde, verdad, pero de todo corazón a las madrecitas, verdad. Espero que lo disfruten ellas, verdad, porque yo siempre se los digo, hay mamás que están en el olvido, mi gente. Que no se puedan, que se quisieran los hijos, no podemos regalarles algo a las mamás. Pero es aquí donde nosotros somos portavoces para traer las bendiciones, verdad, humildes, pero como les digo, de corazón, verdad. Y así como venimos a reventarles piñatas, como ven, ahí están las chicas haciendo sangre, ahí están las piñatas, verdad, ya están llenas de dulces. Y bueno, aquí nos divertimos bastante, aquí están, pues, los 10 obsequios que mandó, verdad, la güerita para 10 madres, verdad, madres mayores, verdad, si puedo decir, verdad. Sí. De edad, verdad, ya, porque quisiéramos traerles a todos, verdad, pero lastimosamente eso nos hizo posible, solo la güerita, pues, quedó unos 10 tacitas para 10 madrecitas, verdad, y los demás que lo han donado para que vengamos a compartir con ellos. De antemano, mi gente, créanme que se los agradezco, yo, Naomi, porque ven qué consiste el pedir para los demás, no para mí, como se los digo, sino para los demás, porque nosotros en este mundo estamos, mi gente. Y yo digo, yo, mi enfoque en el canal ha sido ese, seguirá siendo ese, uy, el chucho me va a morder, disculpen, pero, de video, pero es que, miren, cuando se agarran los chuchos aquí, aquí hay que tener cuidado, porque, no, se le pega uno su mordido y se va a, bien, bautizado, ahora uno. Beatriz está bien confiado y el chucho se va a mire a la piñata, bien aromatizada, pero bueno, así es como nosotros nos divertimos, verdad, y gozamos, cada, cada minuto, verdad, de lo que hacemos, verdad, miren, yo estoy un poquito así como comuniado, porque el chucho está ahí, y bueno, como decirle, verdad, aquí vamos a revisar, le gusta, le gusta la chilindrina, miren, 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 miren como le dice, ya vean, verdad, hasta los animalitos, ellos se emocionan, mi gente, por Dios, imagínense, aquí estamos, vean, y miren, yo veo que toda la muchachada que hace día, yo lo vi de bien chiquito y están bien grandes, miren, ya muchachas, vean, aquellas que no les gustaba bailar, tal vez hoy bailan, vean, porque uno viene, uno viene como a, uno viene como a, a, a ver, vean, a ver si, es que aquí estamos, verdad, miren, 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 nosotros venimos gracias a unos suscriptores de buen corazón que se acordaron de ustedes, verdad, traemos un, algo humilde, pero de todo corazón para ustedes, madrecitas, verdad, son las piñatas, y yo pues, como ven, aquí estoy, como les digo, se me ha molido nada, por ver tanta muchachada ahora, aquí, va, porque como más antes, son los chiquitillos, amigos, y hoy, mira, ahí están todas las mamás, niños, mamás, y así es que, ahora sí los vamos a poner a bailar, vean, como vamos a reventar piñatas, Como aquel día no quisieron bailar conmigo, pero ahora sí, vamos a reventar las piñatas. A ver, ¿quién quiere reventar piñatas? A ver, Díaz. Ay, está lindo. Pues como nadie dice que quiere reventar piñatas, yo me las voy a llevar otra vez, porque yo esperaba que me dieran, yo quiero reventar piñatas. A ver, ¿quién quiere reventar piñatas? No, pero como que comieron el almuerzo, hombre. Díganme, ya quiero reventar piñatas. No, ya como que le dieron un poquito de volumen, un poquito más. A ver, ¿quién de las niñas quiere reventar piñatas? No. Miren, como que las niñas han comido más que los niños ahora, pero bueno, así somos nosotros. Fíjense que nosotros venimos a unos suscriptores, gracias a unos suscriptores que siempre han estado pendientes cuando ellos han podido, ¿verdad? Y esta vez venimos a celebrarles a sus mamitas, a traerles un ratito de diversión, ¿verdad? O sea, ¿ustedes no se sienten alegres de tener una mamá? Sí. Hay muchos niños que ya no pueden tener una mamá. ¿Y ustedes qué la tienen? A ver, levanten la mano, ¿quién la regalaron? Regala a su mamá. Pues la mayoría, ¿verdad? Vamos a preguntar. Vamos a ver, vamos a ver. Un cojín. ¿Un qué? Un cojín. Un cojín. ¿Y qué le quieres decir a tu mamita? No, pero dijo un cojín. Un cojín, Saúl. Un cojín. Es que no puede decir al muchacho. Le da pena porque está enfrente de las cámaras. No, porque hay cojín también. Es como una fruta. ¿Y qué le dijiste a tu mamá al día que le regalaste eso? Felicidad. Eso, qué bonito detalle, ¿verdad? A ver, usted también le regaló. ¿Y qué le dijo? Y quiere mucho a su mamita. ¿Y qué le dijo? A ver. Eso, así es el amor que se expresa de uno, ¿verdad? Bueno, quienes tienen a su mamá, ¿verdad? Y quienes no, porque ya se fueron, se partieron de este mundo, ¿verdad? Y a los grandes le preguntamos a ver si le dieron a ella, a ella, a ella. Y usted quiere a su mamá, disculpe. Dolor de cabeza. No, ay, Dios mío. No le regaló nada a la mamá. Hoy no. Por eso sí, aunque no le pudieron dar algo a su mamá, que nosotros estamos aquí, fíjense. Y no es primera vez, como les digo, a mí me encanta. Tengo videos y los paso viendo todas las veces que nosotros hemos venido aquí. Y esos videos los reconmemoramos para subirlos siempre al canal. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que ustedes sean apoyados, ¿verdad? Aquí ninguna ayuda viene, niñote, para los niños. Aquí los niños no tienen cómo decir que van a estar reventando piñatas a cada rato. Y es por eso que nosotros venimos cuando hay una ayuda, ¿verdad? Venimos aquí a pasarla un momento bonito con ellos. Y como les digo, viene el Día del Padre también. Yo no sé si el Día del Padre podamos venir, ¿verdad? Pero sí esperamos que sí, ¿verdad? Y bueno, como les digo, verdad, gracias. Les doy ante mano porque digo, ustedes suscriptores, nosotros, Saúl Nohomi no pudiéramos hacer posible. Así es, bueno. Un Diosito también, ¿verdad? Queremos agradecer a Miguel Vázquez, a Ricardo Fuente, a Chocolatito. A la güerita. A la güerita. Y claro, también. A Ceci Hernández, también, con su hija, ¿verdad? Dinora. Dinora Hernández. Saludos para también Daniel. Suscríbanse a todos los canales. Suscríbanse a Mediano Sin Frontera, ¿verdad? También un canal que ha pensado en nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad? Es un canal que está apoyando a inmigrantes, miente ahí en frontera. Pueden suscribirse a ese canal, ya que ese canal es el que tiene ahí, ¿verdad? Cuidando de nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad? Si usted va para la USA, si usted va para el gabacho, ¿cómo dice? Allá está Carmencita esperándolo para echarle la mano. Bueno, démosle la tarea de conocer quién es Mediano Sin Frontera. Un canal que no tiene fronteras para ayudar, ¿verdad? Eso. Así es de que, bueno, en un momento vamos a comenzar ahí. Y nosotros vamos aquí a reventar las piñatas con los niños. Es que yo no los veo animados, yo me los voy a llevar las piñatas. Ya, me voy a ponerme acá y reventar las cuentas dispuestas cuando vayan. Vamos a reventar las piñatas. ¿Quién quiere reventar las piñatas? No, yo, diga. Así, para que los suscriptores lo vean y digan, pues sí, estos niños quieren piñatas. Les vamos a mandar unas 20 piñatas. ¿Vale? ¿Quiénes quieren reventar piñatas? Yo. Así, Merito. Así, claro que sí. Así, miren. Es que ellos, yo les digo, ¿verdad? Que si los miran tristes, ya ustedes ya no les van a mandar piñatas. Pero tienen que decir, yo quiero. Como que han comido sopa de garrobo, ¿verdad? Ahora, vean. Vamos, chicos. Vaya, vamos a reventar la piñata. Vamos, vamos, vamos. Vamos a reventar la piñata. Vamos. Venga, dale la piñata. Vamos. Venga. Vamos a reventar ustedes también. ¿Por qué? Le da pena. Hombre. Venga, chicas, va a reventar la piñata. ¿Por qué, pues? Ay, se ven a apoyar a los niños. Esa es la chilandrina. Aquí está, mamá. Venga, venga, venga. Así se puede. Está bien. Es un micrófono. Habla aquí. Hola. Ay, mi amor. ¿Quiere reventar la piñata? ¿Quiere reventar la piñata? Es para hablar. Venga. Es un micrófono. Ah, ya se acopó. ¿Quiere ver cómo se llama? Ya en duda, ¿eh? Sí. Esto es el video, ¿eh? Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿Eh? Ah, para grabar. El video. Ah, el video. Hay que reventar la piñata. Los otros niños, ya no hay más niños. Hay que reventar la piñata. Vaya, dale la piñata. Vaya, dale la piñata. Vaya, dale. Eso. Cuidado. Dale, dale, dale. Dale, canino. Eso, dale duro. Un técnico mío de pepola. Eso sí. Paso. Vaya. Venga, mamón. Venga. Otro niño. Venga, venga, que le va a pegar, venga. Venga. Eso. Miren, esa sonrisa no tiene precio, mi gente. Esa sonrisa, esa es el motor de los divertidos. Esa sonrisa de esos niños que nosotros estamos aquí, por las mamás, por todo lo que... Y miren, en la mañana había más niños, pero tuvimos inconvenientes, porque no pudimos venir más temprano. Sí. Así que ahorita son... ¿Qué hora son ahorita? Siempre el chancletudo, como dijo Carmencita. Como, un saludo para Carmencita. El chancloso, el chancletudo. Siempre se andan metiendo en lo que no tiene que meterse. Pero bueno. Cuatro y media de la tarde estamos aquí. Uy, Levi. Levi. Dale, ya. Lo que vas a papas. Bájate de ahí, Levi. Levi. Otro. Levi, bájate de ahí. Ay. Uy, no. Venga, mi amor. Venga, venga. Vete para acá. Venga. Se ha tocado las papas. 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 Vaya, 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 vaya. Vamos, 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 vamos. Ah, no me muero. Uy, cuidado. Ven. Venga. ¡Dámelo! 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 ¡Abracándolo! ¡Leli! ¡Ay no, mi viejo! ¡Leli, no sea así! ¡Vá a la niña! ¡Dá a la niña! de los niños ahora vamos a hacer una excepción ahora vamos a reventar piñata como no son muchas niñas las mamás le van a ayudar a la niña a reventar la piñata también la mamá tiene que ir a reventar la piñata también vamos a ver ahí bueno aquí va la piñata de las niñas ya le iba a morder el chucha no le digo porque yo eso dale otra amiga mira eso dale dale duro ya comien vamos dale 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 esto dale dale ¡Vamos! bueno ahí están reventando las puñetas de las mías cuidado con el palo salud chingrina salud chingrina ¡Suscríbete! solo para las niñas ¡Vele! ¡Ve, está lo dulce! ¡Ve! ¡¿De qué culpa?! ¡Eso lo le pasa que quiero! ¡Suscríbete! Nosotros solo usamos un furgón, ¿verdad? Para traerles, ¿verdad? Y dar en marcha lo que la ayuda que ustedes envían, ¿verdad? Es como ellos disfrutan su reventada de piñata en la cristana, ¿verdad? Bueno, así que en el siguiente video vamos a ver... ...y de unos objetos que manda El Agüero, ¿verdad? Aquí es Madre, ¿verdad? Estoy pendiente del próximo video. ¡Gracias!